Buenas tardes a todos, venimos aquí a anunciar una noticia que para mí es el mejor Fisag que hemos hecho durante la campaña de invierno, sino durante toda la temporada, que es Marcelo, capitán nuestro del club, que lleva ya muchas temporadas con nosotros y aparte de que se ha recuperado y en la semana pasada ya fue convocado. Anunciamos que hemos renovado para la temporada también la 23-24. Para nosotros es un orgullo, una satisfacción de que continúe con nosotros. Marcelo escenifica totalmente lo que son los valores del club, de entrega, lucha y constancia en lo que es ser futbolista, defender los valores del club y a nosotros nos ha demostrado que es un artista como cualquiera o más y la verdad que estamos muy agradecidos. Lo mínimo que podíamos hacerle cuando estuvo la elección es renovarlo y nosotros ahora con ser recuperados. No queremos que tenga prisa ni presión en poder una recaída y lo que hemos pensado para que estéis más tranquilos y demás es renovar un año más que es la temporada que viene y la verdad que estamos muy contentos y queríamos anunciar a los socios y que todo el mundo lo supiera. La verdad que estoy súper contento y súper agradecido por el trato del club y de todos los que lo conforman desde la afición, los compañeros y la directiva, pues súper agradecido y muy contento. Al final tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol y la oportunidad de hacerlo aquí en casa, que en el club donde me siento identificado y querido. Entonces pues para mí es un lujo y estoy súper agradecido y súper contento. Después de muchos meses difíciles con la recuperación, la operación y demás, creo que eso, ¿no? Feliz, ¿no? Por seguir el próximo año también en el equipo, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz al final. Desde el primer momento yo me mentalicé en recuperarme, no rápido sino bien y la verdad que estoy súper contento con cómo ha ido evolucionando el proceso de recuperación y luego en mejorar. Y si puedo hacerlo encima aquí en casa, en mi club, pues entonces mucho mejor. ¿En el punto difícil pensaste en algún momento en que no veo la lujo al final del túnel con todos los rumores? A ver, sobre todo al final el luto fue el primer día y la verdad que me mentalicé desde el primer momento en recuperarme bien, que era lo que quería, porque al final los futbolistas pues somos privilegiados de hacer, dedicarnos a lo que nos gusta y yo al final soy ambicioso y quiero mejorar siempre. Y como he dicho, si puedo hacerlo aquí pues encantado. Quizás lo peor fue eso, ¿no? Que primero recuperación, te volviste a lesionar hasta que ya al final te tuviste que recuperar. Exactamente. ¿Tienes dos meses ahí desde Cádiz? Sí, no, lo peor han sido todas esas recaídas hasta que al final me terminé de romper, pero yo creo que al final la actitud con que te lo tomes es muy importante y yo siempre pues me he mentalizado en verlo no como una decepción sino como una oportunidad para mejorar y crecer y permitirme pues estar mejor físicamente y ver desde otra perspectiva y valorar lo que es el día a día del futbolista. Entonces pues creo que he crecido mucho, he madurado mucho y me ha servido para eso, para crecer deportivamente. ¿Y con esa perspectiva? ¿Cómo lo has dicho desde fuera? Porque habrá sufrido tela. ¿Has prometido la primera vuelta sin ganar en casa hasta el día del vélez? Sí, desde fuera pues se sufre también mucho más. Y nada, sí que el equipo pues le ha costado a arrancar y sobre todo dentro de casa se nos han escapado muchos puntos. Pero sí que es verdad que en estos últimos partidos pues se está viendo ya una idea con el míster, una idea más clara ya. Y la verdad que el grupo está muy unido y está convencido de querer sacar esto y eso es muy importante. Porque en los momentos malos que el grupo siga unido es clave para sacarlo adelante. Vamos a redondear la semana, jugando. ¿Ya? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿O qué? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy disponible y entrenando con mis compañeros y estoy aquí para sumar y ayudar. Sí.